Muy buenas mis queridísimos adictos a YouTube. Venimos en el día 2 y hoy toca animal favorito. Yo ciertamente no me he podido aguantar y he tenido que hacer todos mis animales favoritos porque no me podía decidir por uno y el primero que tenemos aquí es el ciervo volante. El ciervo volante es un insecto que me encanta, también era el animal favorito de Nobita y me encanta, es el único insecto que a mí me gusta y no podía dejarlo fuera. Como no me podía decidir por ninguno de todos los que vais a ver, yo pongo aquí mi ciervo volante en una esquinita y no pasa nada. Segundo bichito, pues el erizo. Yo sueño con tener un erizo, un erizo de esos chiquititos. Me encantan, son adorables, son preciosos y quiero uno. Así que si algún suscriptor quiere regalarme uno, no le diré que no. Segundo bicho, bueno tercer bicho en este caso, conejo toy. No un conejo normal, no, el conejo toy. Un conejo pequeñito, gracioso mono y ciertamente por lo que sé no da tantos problemas como otros. Y quiero uno. Y como no puede faltar un gato, un gato negro. En especial, me encantan los gatos negros y sueño con el día de tener uno. Así que quiero uno en un futuro. Y luego están los perros. Mi raza favorita de perros es el pastor alemán. Y quiero un pastor alemán en un futuro también. Y nada, como veis estos cuatro que están aquí abajo son las mascotas que en un futuro me gustaría tener. Alguna de ellas, un perro, un gato, un conejo o un puerco simín. Me encantarían. Y ahora pues un felino un poco más grande. La pantera negra. Me encanta. Es un gato negro gigante. Yo si pudiese tener uno, lo tendría. El problema es que algún día puede coger y comerme y eso ya no me gustaría tanto. Así que pues la pantera negra es otro de mis animales favoritos. Continuamos con el lobo ibérico. El lobo ibérico, es decir, el de aquí de España es el tipo de lobo que más me gusta. Es precioso, es noble y me gusta, me encanta. Es que no me podía decidir por uno solo y digo, pues bueno, pues los pongo todos y ya, bueno. Ahora si bien el más especial para mí que es el águila o el halcón, es un ave. Yo ciertamente no creo en eso de la reencarnación, pero si alguna vez me tuviese que reencarnar en algo, me gustaría reencarnarme en un pájaro de estos. Me encantaría eso de poder volar. A placer, por el aire. Sería lo mejor del mundo. Y bueno, pues eso chicos. No he podido decidirme por uno solo, así que los he puesto todos. Pero, pues eso. Yo creo que si me tuviese que quedar con uno solo, me acabaría quedando con el gato o el puerco spin, seguramente. Y nada chicos, ya sabéis. Pronto volverán los gameplays. Y me alegro de que compartir estos 30 días con ustedes. Así que ya sabéis. Como voy a poner ahora aquí, no olviden dar al dedito arriba y suscribirse al canal. Todo aquel que desee una caricatura suya solo tiene que suscribirse y seguirme en Facebook. Chao, chao.